Hola, bienvenidos sean todos ustedes a esta charla del día y la noche de hoy. En este caso tenemos al profesor Javier Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación PROMAD, quien nuevamente nos trae una de las charlas más bonitas de su repertorio de información natural, técnica y académica, cetáceos y otros mamíferos marinos. Profesor, adelante, la videoconferencia es suya, es un placer tenerlo acá nuevamente, a usted y a la Fundación PROMAD y sus esfuerzos. Bueno, como les comentaba Luis Diego, la charla de hoy es efectivamente relacionada con mamíferos marinos, principalmente cetáceos, que es uno de los tres grandes grupos de mamíferos marinos. En esa perspectiva, pues Fundación PROMAR, que para los que no nos conocen, es una fundación costarricense sin fines de lucro. Es una de las motivaciones que hemos tenido desde los inicios por dar a conocer mejor un grupo que, pues, hace 20 años prácticamente era desconocido para el país y actualmente, pues, ya conocemos mucho mejor. Y bueno, comenzamos un poco también recordando que la Fundación es una organización costarricense también sin fines de lucro. Es la organización ambiental de mayor trayectoria en el país con 58 años de existencia. Y bueno, muy conocida es la Reserva Privada Biológica Bosque Nuboso Monteverde, que es propiedad del Centro Científico Tropical y que son pioneros en lo que es las áreas protegidas privadas del país. Estoy también, digamos, relacionando un poco el tema con la conservación marina y terrestre como parte de una sola integralidad, ¿verdad? Que es una cosa importante que tomemos en consideración. Lo que ocurre en la Tierra ocurre en el mar y también lo que ocurre en el mar ocurre en la Tierra. De manera que es un aspecto que siempre debemos tomar en consideración. Para introducir, ¿se está observando bien las imágenes en pantalla, los títulos? Sí, señor, se está viendo perfectamente. Para comenzar, mencionar que los mamíferos marinos son tres grupos actuales hay un grupo extinto, pero en la actualidad hay tres grupos principales de mamíferos marinos, en el sentido de que todo el grupo como tal se ha adaptado no solo a la vía acuática sino que a la vía marina. En este sentido, pues, para aclarar que hay algunos grupos que tal vez tienen una especie marina o acuática, como puede ser el caso de las nutrias marinas o el oso polar, que algunos los consideran mamíferos marinos, pero son, digamos, especies aisladas dentro de un orden grande como es carnívoros y que la enorme mayoría del grupo son especies terrestres. Ya vamos a mencionar el caso particular de las focas con respecto al orden carnívoros. Aquí en la ilustración ustedes pueden ver en primera instancia la ballena y el delfín que pertenecen al orden cetáceos, que es el el primero de estos grupos. En tercer plano está el manatí, que es parte de otro grupo de mamíferos marinos, los sireños, y en el último plano está una foca, que es parte del grupo de los pinípedos, y que, pues, por mucho tiempo se consideró como un orden de mamíferos aparte. En la actualidad hay una fuerte tendencia a considerarlos parte del orden carnívoros, como un suborden dentro del orden carnívoros. Pero, digamos, desde el punto de vista práctico, esta charla es un grupo bastante separado, aún considerándolo dentro del orden carnívoros, pues, sus adaptaciones son muy, muy completas para la vida marina, a diferencia de la nutria y el oso polar, las nutrias marinas y el oso polar, que tienen todavía, pues, patas normales, con dedos, y difieren en ese sentido las focas y los guiones marinos, que tienen aletas, ya, digamos, sus extremidades transformadas en aletas. Continuando en esa dirección y viendo el esquema este que está en pantalla, ahí podemos ver que con mayor, todos comparten una característica fundamental, y es que tienen un cuerpo alargado, más o menos redondeado, que es lo que en conjunto se conoce como un cuerpo hidrodinámico, es decir, un cuerpo adecuado para trasladarse en el agua y para movilizarse de forma adecuada, sin tener, digamos, mucha resistencia por parte del agua. En el caso de los manatíes, tal vez son los que son un poquito más voluminosos, menos hidrodinámicos, digámoslo así, pero eso en buena parte es debido a los hábitos y hábitats que ocupan este grupo de mamíferos. En general, este cuerpo hidrodinámico es válido para los tres grupos. También podemos ver que las extremidades en los tres grupos, tanto las anteriores como las posteriores, se han transformado completamente en aletas, es decir, el esqueleto y el conjunto de la extremidad ha sido cubierto por grasa, músculo y piel para conformar una sola unidad anatómica que permite un movimiento mucho más ágil en el agua. Y por último, habría que decir que hay un acortamiento claro del cuello con respecto a lo que es típico en los mamíferos marinos, que es la cabeza bien separada del cuerpo y unida por un cuello bien diferenciado. Por lo menos en la gran mayoría de los mamíferos terrestres es así y en los ancestros también. Pero ya en los mamíferos marinos hay un claro acortamiento del cuello que prácticamente no se distingue. Esto ha significado un agrupamiento y fusión en algunos casos de las vértebras cervicales, es decir, las vértebras de la nuca o del cuello. Y en ese sentido, pues es una tercera característica que tienen en común. Con respecto a las extremidades, hacer la diferencia, la primera diferencia entre ellos, pues hasta ahorita estábamos hablando de semejanzas, y es que solo los pinípedos, es decir, las focas, leones marinos y la morsa, no dejemos de lado la morsa, que es el tercer elemento, digamos, taxonómico, por los pinípedos. En los pinípedos se mantienen las extremidades posteriores, aquí las podemos ver, transformadas en alertas igual que las anteriores, de los pinípedos, pero de una forma, que es una transformación posterior, es lo más atisentado. Esas extremidades constituyen alertas, luego perdieron la herencia para dar paso a paso, digamos, movimiento, y en ese sentido, fueron disminuyendo significativamente en tamaño hasta desaparecer las aletas posteriores. Eso que en cola, dale, y en conjunto hacemos como la cola en estos animales. Ok, entonces, como estábamos comentando, las características, digamos, que para hacer un breve repaso, que tienen en común los tres grupos de mamíferos marinos, o sea, es un cuerpo hidrodinámico, aletas, pero en extremidades anteriores y posteriores transformadas en aletas, y un cuello acortado. En algunos casos, imperceptible, prácticamente. En la cola de los cetáceos y de los sirenios, se han desarrollado aletas a los lados, y el conjunto, se conoce como cola. En el caso de los pinípedos, persisten las aletas posteriores, mientras que en cetáceos y sirenios, éstas han desaparecido para dar una mayor preponderancia a la propulsión de la cola. En el caso de los pinípedos, entre las aletas posteriores se encuentra la cola, que es un cabito, es una cola muy corta, muy pequeñita, que no tiene ningún papel en el movimiento del animal, ni en el agua, ni en tierra firme. Y ahí, digamos, que habría la principal gran diferencia, que sería entre pinípedos, con respecto a cetáceos y sirenios. Ahora, en términos generales, coincidiendo, o continuando, digamos, con las similitudes, también es importante decir que, como mamíferos que son, por lo tanto, provenientes de ancestros terrestres, los tres grupos de mamíferos marinos y sus miembros tienen que subir a la superficie a respirar. Ciertamente tienen una capacidad de resistencia bajo el agua mucho mayor que cualquier mamífero terrestre, pero en un determinado momento tienen que subir a la superficie a respirar, porque si no ocurre lo que ocurre con cualquiera de nosotros, que se ahogan, ¿verdad? En ese aspecto, la primera diferencia importante entre los cetáceos y los otros dos grupos de mamíferos marinos, es que mientras que los sirenios o manatíes y los pinípedos tienen los orificios evolutivos evolutivos en el tiempo. Y esto les ha dado, digamos, una mayor movilidad, una gran ventaja adaptativa a la hora de respirar sin tener que detenerse, sin tener que salir en posiciones incómodas al respirar, como ocurriría si los orificios nasales continuaran en la parte frontal de la cabeza, o de los cíclicos, perdón. Los cetáceos tienen además, y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, tienen aletas, como dijimos, correspondientes a las extremidades anteriores o aletas pectorales, característica que comparten con los pinípedos y con los manatíes o sirenios. Ya hablamos de las posteriores que han desaparecido en ballenas, delfines y manatís y se mantienen en pinípedos, pero además los cetáceos han desarrollado una aleta dorsal, que no tienen ni manatís, ni focas y guiones marinos. Entonces ahí hay una diferencia adicional importante. El patrón general que uno podría observar aquí en esta lámina tendría a hacernos pensar que por lo menos se parecen de una u otra forma, y esa característica principalmente la del cuerpo hidrodinámico, aunado por un cuello corto. Sin embargo, los tres grupos de mamíferos marinos son, desde un punto de vista de relaciones evolutivas y filogenéticas, son tres grupos bastante distantes entre sí, aparte de que son mamíferos placentados, pues no tienen tanta relación directa. Si vemos el cráneo, que popularmente se conoce como el hueso de la cabeza en los tres grupos, vamos a ver la primera gran diferencia y la única en que nos vamos a detener aquí. Aquí podemos ver, bueno, en el caso del primer cráneo de arriba para abajo es una orca, el segundo es un león marino y el tercero es el cráneo de un manatí. Bueno, en el caso del león aquí abajo, pero en la orca y el manatí también aparece la mandíbula, el maxilar inferior. Pero principalmente la primera gran diferencia está en la parte posterior del cráneo. Ahí podemos ver la diferencia que hay entre los grupos. También es muy evidente la diferencia en la longitud y grosor de maxilar y maxilares en la parte frontal. En los leones marinos es muy corta comparada con cetáceos, que es muy alargada. Y en los manatíes no es ni corta ni larga y tiene una forma relacionada con sostener la musculatura de ese hocico tan carnoso que tienen los manatíes. La otra diferencia importante, por supuesto, son los dientes, ¿verdad?, que son, en el caso de los cetáceos, y ya eso lo vamos a mencionar más adelante en detalle, los dientes son homodontos, es decir, totalmente iguales. Cuando hablábamos en la charla el otro día sobre la dentadura de los mamíferos, habíamos hablado de que los mamíferos tienen dientes especializados, altamente especializados para diferentes tipos de alimentación, pero que en algunos casos los dientes se habían perdido secundariamente, mencionamos el caso de los hormigueros, pero también se ha vuelto a la condición de los dientes todos iguales, es decir, la homodontia, heterodontia es los dientes especializados con diferentes formas y tamaños, pero en algunos grupos de mamíferos se ha vuelto secundariamente a la homodontia y algunos cetáceos, los que tienen dientes por lo menos, esa es la condición, todos los dientes iguales. Los leones marinos siguen manteniendo la diferenciación o especialización de los dientes, es decir, dientes heterodontos, al igual que los manatins. Los manatins, sin embargo, han perdido toda la dentadura en la parte frontal del hocico y solo mantienen premolares y molares en la parte interna de la mandíbula y del maxilar. Y si vemos orígenes y relaciones filogenéticas en los tres grupos, vamos a ver también que su afiliación taxonómica, digámoslo así, con mamíferos terrestres es bastante diferente también. Los leones marinos, como ya mencionamos al principio, los prinípedos, leones marinos, focas y la morsa, están mucho más directamente emparentados con todos los miembros del orden carnívoros, osos, lobos, mapaches, felinos, hienas, osos, etcétera. Y como le mencioné, pues incluso ya actualmente la tendencia más fuerte es a considerar a los pinípedos como suborden dentro de una parte, dentro de los mamíferos. En el caso de los manatins, nos parece con sus parientes más cercanos y con el grupo con el que están más emparentados en tierra firmes con los elefantes, el orden proboscidios. Y eso, digamos, parece casi como una broma en el sentido de que son morfológicamente, externamente son muy diferentes. Pero si vemos la entadura de un elefante, por ejemplo, es muy, muy similar a la de los manatins, con la excepción de la boca en el caso de los elefantes. Sin embargo, hay algunos grupos de sirenios que tienen bien desarrollados incisivos superiores. No salen de la boca, pero están bien desarrollados. Y los molares y premolares son idénticos entre ambos grupos. Además, los manatins, si los hemos visto en detalle, ya sea en fotos o en vivo o en dibujos, las aletas tienen pezuñas, que son también estructura y morfología en su origen durante el desarrollo embrionario. Muy, muy similares en estructura a los dedos y pezuñas de los elefantes. Y por último, los cetáceos que están muy emparentados con los artidoáctilos. Ya incluso se han establecido relaciones muy fuertemente cercanas dentro de los artidoáctilos con el suborden subiformes, es decir, los chanchos, hipopótamos, jabalíes, chanchos de monte, osainos, etcétera. Algunos incluso han fundido ya ambos órdenes en el órden setartiodáctila, pero esto todavía está en discusión. De hecho, en la última reunión del año pasado de especialistas en mamíferos en el país, para efectos de actualizar la lista de mamíferos de Costa Rica, incluyendo los cambios que puede haber en nombres o caracterizaciones de los diferentes grupos de mamíferos, se siguió considerando separadamente artidoáctilos y cetáceos. Pero si vemos algunos aspectos ecológicos dentro de estos tres grupos, pues también vamos a encontrar diferencias importantes. Y una de ellas, quizá de las más contrastantes desde el punto de vista ecológico, es la distribución que tienen los tres grupos a nivel mundial. En términos generales, la distribución de todas sus especies a nivel mundial. Y comenzaría con los sirenios, los manatís y el dugongo, que no lo he mencionado hasta ahora, pero aquí hay que mencionarlo. El dugongo es en general muy parecido al manatí, pero la cola en vez de redonda es bifurcada. A simple vista, esa es la característica más fácil y evidente para diferenciar ambos grupos. Los manatís son tres especies que se encuentran distribuidas en áreas tropicales y el dugongo también. Entonces, son un grupo de mamíferos restringidos a aguas tropicales. En el más frío de los casos, habría que decir que son subtropicales y en general muy, muy costeros. Entonces, es un grupo que está limitado, por un lado, por la temperatura acorde con la latitud, la temperatura del agua conforme a la latitud, y también por sus hábitos alimenticios están fuertemente ligados, casi que condicionados a una vida costera. Esto ha hecho en buena parte también que tengan desde sus inicios una relación muy estrecha con el ser humano y lamentablemente con las consecuencias que a veces eso significa. Los manatís se encuentran, hay una especie en todo el Gran Caribe, si se observa bien la flecha en el mapa, es una sola especie que lo más al norte que llega es el registro máximo que yo conozco, es Carolina del Sur, que ya es templado, tendiendo a un poquito frío, y hacia el sur, más o menos el centro sur de Brasil. Esos son los dos extremos para el manatí, el manatí del Gran Caribe, que en realidad es más allá que eso, y por supuesto en todo el Caribe, limitado por el arco antillano hacia afuera y por el mismo centroamericano y la península de Yucatán hacia tierra firme, o en dirección a la costa. La otra especie, una segunda especie, se encuentra en el Amazonas, es estrictamente fluvial este manatí, y se encuentra en toda la cuenca del Amazonas y sus afluentes. En el Orinoco aparentemente ha logrado, digamos, alcanzar la cuenca del Orinoco a través de canales artificiales, eso está un poco ahí en discusión todavía. Y hay una tercera especie de manatí que se encuentra en la costa atlántica de África, también en la zona tropical y lo más, se encuentra desde el norte de la costa de Angola hasta, por lo menos, la altura de Senegal. Y la última especie, que es una familia aparte de los sirenios, es el dugongo, que se encuentra en todo el Océano Índico, en la parte más tropical, ¿verdad? Desde Madagascar hasta la costa norte de Australia, y hacia arriba pues tocan algunos puntos como la India, Sri Lanka, Indonesia, y en Australia se extiende por toda la costa norte y baja un poquito hacia el oriente y occidente de las costas australianas, ahí ya un poco en zona templada o subtropical. Entonces, en ese sentido, es una distribución tropical y costera en términos generales. Los pinípedos, aunque parchadamente, pero se pueden considerar cosmopolitas, encontramos focas y leones marinos en el hemisferio norte, desde las zonas polares hasta las zonas subtropicales o incluso tropicales, y también en todo el hemisferio sur, también desde las aguas polares hasta la zona subtropical o incluso tropical. Sin embargo, su adaptación, sus características más relevantes desde el punto de vista adaptativo, la tendencia general del grupo es a vivir en regiones frías. Algunos casos de excepción, la foca monje del Caribe, lamentablemente extinta ya hace más de medio siglo, se encontraba en todo el Caribe, incluyendo registros para Costa Rica, en la isla Uita de Limón, y creo que un punto de la costa también. También algunas especies de leones marinos, como Galápagos, también se encuentran en la costa de Perú, por lo menos. En California hay también por lo menos dos especies de leones marinos. Y en las costas del sur de África, incluso en las partes más cercanas al límite de Sudáfrica, con los países vecinos al norte. También en la costa sur, y subiendo un poco tanto por el lado occidental como oriental de la costa australiana, podemos encontrar también algunas especies de pinípedos. El Mediterráneo, que no es frío ni caliente, también tiene varias especies de pinípedos, de manera que en algunos casos, algunas especies se han alejado un poco de los mares polares, tienen su mayor diversidad. Pero en general, los pinípedos también, al igual que los manatís, están restringidos, muy restringidos a la zona costera. Pueden haber algunos individuos que por diferentes circunstancias, incluyendo extravío, se les puede encontrar en mar abierto, pero no es lo usual. Y la razón es muy evidente si conocemos que estos mamíferos, a pesar de su gran adaptación al medio marino, en realidad están todavía muy dependientes del medio costero terrestre. Todos sabemos que las focas y los guiones marinos realizan, bueno, tal vez no sepamos eso con tanta claridad, pero creo que con frecuencia se encuentran sobre tierra firme en la costa, ¿verdad? Y no porque estén encallados, sino porque es parte de su hábitat. Esas especies que utilizan tanto tierra firme como el ambiente o el ámbito marino, de manera que se han adaptado, digamos, a la confluencia literalmente entre ambos ecosistemas o megaecosistemas, el terrestre y el marino. En ese sentido, ahora sí, lo decimos con toda claridad. Los pinípedos realizan todas sus actividades vitales, excepto comer, en tierra firme. Tierra firme costera, por supuesto, pero dormir, aparearse, amamantar, dar a luz, rascarse, lo que ustedes quieran, lo hacen en tierra firme, excepto comer. Para comer van al mar y para esos que se han especializados, digamos, anatómicamente, para ser excelentes cazadores en el mar. Y, bueno, es un indicio de lo importante o lo vital que es el tema alimenticio en cualquier especie, que se puede llegar a ese punto, ¿verdad? Que tener una vida terrestre, pero tener adaptaciones específicas únicas, exclusivamente para comer en el agua. Esto hace que los pinípedos, pues, estén muy restringidos a la zona costera y realmente no les resulte alejarse mucho de la costa, desde un punto de vista energético al menos. Y, finalmente, lo que definitivamente son, desde un punto de vista de distribución y otros aspectos que ya vamos a mencionar, son definitivamente los que están mejor adaptados. No solo son cosmopolitas, sino que se encuentran en todos los mares de pueblo a pueblo, podemos decir literalmente. Se encuentran en zona costera, en zona oceánica, mar abierto, incluso hay especies de río. Y con relación a la profundidad también de los tres grupos, los que explotan, digamos, las zonas más profundas del océano. Y desde este punto de vista hay que decirlo claramente, de los vertebrados, no peces, son los, son las especies que alcanzan mayores profundidades y literalmente aguantando a todo pulmón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también, desde un punto de vista adaptativo, han alcanzado a explorar y utilizar profundidades a las cuales normalmente otros vertebrados de respiración pulmonar no tienen acceso. El otro aspecto en el que difieren, podríamos decir, diversidad biológica también porque en general hay una mucho mayor biomasa en los océanos de cetáceos que de pinípedos y de sireños. Entonces, en realidad se puede decir que diversidad biológica, en cuanto al número de especies, número de individuos por especie, los cetáceos tienen una ventaja, digámoslo así, o una diferencia marcada con respecto a los otros dos grupos de mamíferos marinos. En la actualidad hay 90 especies descritas, 35 especies de pinípedos, las focas son 20 especies de focas, 12 especies de leones marinos y la morsa. Eso, perdón, 14 especies de leones marinos, 20 de focas y la morsa. Eso nos completa las 35 especies. Y los sireños son cinco especies recientes, cuatro de ellas viven en la actualidad, en el siglo XVII, XVIII, en el siglo XVII fue extinto la famosa y gran vaca marina de Steller, que es el único pinípedo reciente que habitaba en mares fríos y era tres o cuatro veces más grande que el manatí más grande de la actualidad. La vaca marina de Steller alcanzaba hasta ocho metros de largo, los manatíes más grandes viven cuatro, cuatro y medio, y era un animal que pasaba de 10, 12 toneladas de peso. Ningún manatí en la actualidad alcanza una tonelada siquiera, de manera que definitivamente una especie enorme dentro del grupo. Y para ubicarnos así rápidamente y no quedarnos tan en el aire, utilizando este mismo mapa, la vaca marina de Steller se encontraba en toda esta zona, mar de Bering principalmente y las islas Aleutianas. Fue descubierto en 1754 y ya para 1790 estaba extinto. para que ustedes se den cuenta de esa triste capacidad extintora que a veces tenemos como especie. y fueron básicamente los balleneros los que se encontraron a este dócil y gigantesco animal que por supuesto ya supondrán proveía de cantidad de grasa, de piel y de carne. Y era un animal que prácticamente vendía y rápidamente fue víctima de los arpones de los balleneros, que por un tiempo, pues incluso en algunos casos se extrajeron un poco de las ballenas, pero en cuestión de 30 años habían extinto esa especie. Entonces, en la actualidad, pues los sirenios vivientes son tropicales. y cuatro especies, descontando la extinta vaca marina de Steller. Y ahora sí, vamos a entrar un poco ya más en detalle con el grupo. y me gustaría... Diego... Diego, está por ahí. Sí, aquí estoy. Estamos revisando a ver si el profesor vuelve. Un segundito. Vamos a ver. Adelante, profesor. Le escuchamos. Sí, aquí estoy. Estamos revisando a ver si el profesor vuelve. Un segundito. Perfecto. Creo que hay que compartir la pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí, señor. No está compartiendo pantalla. Cuando tenga gusto. Comentarles a todos que en este momento tenemos 82 personas conectadas a la videoconferencia y cerca de 43 más conectadas al canal de YouTube y 26 personas conectadas a la página de ICETUR. Para un total aproximado a las 135, 140 personas. Bienvenidos todos esta noche. Estamos disfrutando de una maravillosa videoconferencia con el profesor Javier Rodríguez. Profesor, adelante. Gracias, Diego. Y bienvenidos a los que se han unido recientemente a la charla, esperando que también les sea de utilidad. Desea que comenzamos. Estamos entrando ya en materia con lo que es el detalle de los cetáceos como grupo. Acabamos de terminar el repaso de mamíferos marinos, de los otros grupos de mamíferos marinos y un poco haciendo comparaciones con los cetáceos, tanto desde el punto de vista anatómico como ecológico. Mencionamos rápidamente también en estos 40 minutos, hemos hablado un poquito en detalle de lo que son los pinípedos o leones marinos, focas y morsas. Antes de entrar a cetáceos, ¿es posible que participe el público en este momento, Luis Diego? Sí, claro, profesor. En este caso lo que podemos hacer es invitar a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en los diferentes canales a que hagan sus preguntas. Gracias, la mayoría de las personas que han estado con nosotros en videoconferencias anteriores sabrán que la mejor forma es levantando la manita para que podamos saber que tienen alguna pregunta, alguna duda. Caso contrario, sí, señor. No, perdón, es que en este caso soy yo el que levanto la mano, porque es para dirigir una pregunta. Ya, usted quiere hacer preguntas al público, eso es. Exacto, entonces la pregunta era si puede haber participación en esa forma. Me imagino que levantando también la mano al que quiera contestar la pregunta. Vamos a intentar hacerlo de esa manera. Adelante con su pregunta, profesor. Perfecto. Antes de abandonar por completo a los otros dos grupos de mamíferos marinos y sumergirnos con los cetáceos, me dice por favor cuál es la diferencia principal o diferencias que distinguen a una foca de un león marino, porque hemos hablado para arriba y para abajo de los pinípedos como leones marinos y focas y la morsa. La morsa, pues yo creo que con esos colmillos que le bajan, digo que le salen de la boca 75 centímetros fuera de la boca, pues es inconfundible. Pero con los leones marinos y las focas hay con frecuencia confusiones. Entonces mi pregunta es para los participantes, cuál sería la diferencia o diferencias importantes para distinguir una foca de un león marino. Bien, si alguna persona desea participar por escrito o abriéndose el micrófono, los micrófonos están abiertos. Adelante. Tenemos acá participación, profesor. Dice Deyanira Hernández, desde la península de Osa, Las Orejas. Dice Doña Alejandra Pérez, desde la zona de Esterillos, El Tamaño. Dice Don Ronald León, también acá en la videoconferencia, Las Orejas. Vamos a permitir un segundito, por favor. Sí, están abiertos los micrófonos. Vamos a ver, tenemos una participación de Don Dennis Willy. Adelante, Don Dennis. Sí, buenas noches. Tiene que ver con las orejas. ¿Tiene que ver con las orejas? No. Esa es mi opinión. Don Dennis, ¿usted podría repetir su respuesta, por favor? ¿Me escuchas ahí, Diego? Ahí sí te escucho perfectamente. Es que hubo algo de interferencia. Adelante. Sí, sonó como una moto. Sí, creo que tiene que ver con las orejas, ¿verdad? Si están expuestas, uno las tiene expuestas, el otro las tiene cubiertas. Creo que por ahí va la diferencia principal. Es importante decir cuál es el que tiene, o digo, que tal tiene y tal no tiene, ¿verdad? Para distinguir en la respuesta. Pero sí, la principal cuestión está relacionada con las orejas y no es que las focas las tengan cubiertas. Las focas no tienen orejas. El orificio nasal, el orificio nasal externo está expuesto directamente al entorno, mientras que los leones marinos sí tienen oreja. Tienen orejas pequeñas, de manera que es una de las diferencias importantes, como lo mencionaron algunos de los participantes también. Así que gracias a don Dennis y a los otros participantes que mencionaron esa característica. También es muy importante, y creo que todos lo habremos distinguido bien en algún momento, los leones marinos se pueden, por decirlo así, sentar en las aletas traseras y sostenerse con las delanteras como en posición sentada, digamos. Pueden erguir el cuerpo cuando están sobre el hielo o sobre el zacate o sobre las rocas en la zona costera. Las focas no. Las focas tienen las aletas posteriores muy desplazadas, muy, muy atrás a la altura de la cola, de manera que ya no sirven como soporte para el animal. Y las mismas aletas pectorales son, están, digamos, se desarrollan ya totalmente a los lados del cuerpo, de manera que no le pueden dar apoyo al animal. Y todos hemos visto una foca arrastrándose sobre la panza, sobre el vientre, ¿verdad?, para movilizarse. Y eso es, si uno está a la distancia y lo de las orejas no se puede ver, con ver esa diferencia, que es bien evidente, podemos decir fácilmente, eso es una foca, aquello es un león marino. Esto nos lleva a dos conclusiones importantes. Lo que hay en circos, en zoológicos y en cautiverio en general, son normalmente leones marinos y no focas, ¿verdad?, en acuarios, etcétera. Y casi siempre la gente les dice focas, ¿verdad?, pero en realidad son leones marinos. Y la otra conclusión importante es que el gigantesco elefante marino es una gran foca, ¿verdad? Es el pinípedo más grande del mundo, puede alcanzar hasta 6 metros de largo y pesar 3 toneladas, de manera que eso lo hace uno de los gigantes entre los mamíferos, y realmente que es una foca gigantesca. La morsa, se puede decir que además de los colmillos, pues tiene diferencias, otras diferencias, pero tiene características intermedias de los grupos y sus enormes bigotes y sus grandes colmillos son los que la hacen diferir fácilmente a la vista de los otros dos familias o grupos dentro de pinípedos. Entonces, bueno, con ese detalle importante, ¿verdad?, porque con frecuencia se confunden focas y leones marinos, pues entramos ya definitivamente a cetáceos. Y uno de los temas que realmente siempre ha llamado la atención de la gente es el enorme tamaño de algunos cetáceos, ¿verdad?, que han llamado la atención de los humanos desde hace mucho tiempo. Y ahora que hablábamos del elefante marino como un gigante dentro de los mamíferos, pues realmente lo es. Pero las ballenas han alcanzado tamaños tan enormes que hasta un elefante marino se ve pequeño a la par de las especies más grandes de ballenas. Aquí en la imagen tenemos una ballena franca que sin ser de las más largas son de las más robustas y pueden alcanzar mayores pesos incluso que una ballena de su mismo tamaño, pero de otra especie, que es más esbelta, digamos, que son algunas de las diferencias que a veces hay entre las diferentes especies de ballenas. Ese tamaño obviamente va asociado a dos cosas importantes. El agua, ¿verdad?, que permite sostener el enorme peso del animal en tierra firme tendrían que ser las extremidades y realmente que es difícil pensar que un animal pueda desarrollar unas extremidades que sostengan más de 50 toneladas de peso corporal. Algunos dinosaurios lograron eso, pero ninguno llegó a pesar lo que pesan las ballenas más grandes, las especies más grandes. Recordemos que dentro de las ballenas actualmente, que existen actualmente, hay una diversidad grande de tamaño. Desde las ballenas minky, que pueden andar por 6, 7 metros, bueno, hay tres especies de minkys, pero la más pequeña puede andar entre 6, 7 metros de largo, adultas ya, hasta la gran ballena azul, ¿verdad?, que normalmente mide entre 27 y 30 metros de largo. Entonces, desde ese punto de vista, pues, haciendo referencia a las ballenas más grandes, ningún dinosaurio llegó a tener el tamaño de las más grandes ballenas actuales. Soportar 80, 100, 120 o más toneladas sobre patas es algo difícil de imaginar, es algo difícil de obtener también desde el punto de vista, si se quiere, evolutivo. De manera que hay que tomar en consideración que el agua da una ventaja en ese sentido, y es que el agua sostiene el peso, buena parte del peso del animal. Y por otra parte, la otra razón que posiblemente ha permitido que alcancen estos tamaños, es que se han especializado en alimento abundante, que requiere poco esfuerzo energético para capturarlo, no hay que perseguirlo ni establecer grandes estrategias de cacería, como tienen que hacer los delfines con los cardúmenes de peces, por ejemplo, por poner un caso, sino que simplemente el animal vive en las cercanías donde hay masas de pláncton o concentraciones importantes de pláncton. A lo más, se tiene que mover algunos pocos kilómetros, nada que un par de coletazos no puedan avanzar, y simplemente abrir la boca y filtrar el pláncton. Entonces, además, es alimento que está en la base de las redes alimenticias del mar, y como sabemos, pues los grupos de plantas y de animales que están en la parte más básica de la productividad marina o terrestre, son los que tienen mayor concentración de energía, de manera que las ballenas capturan con poco esfuerzo alimento tremendamente nutritivo y energético, y esa es la segunda razón por la cual se considera que estos mamíferos lograron alcanzar esos enormes tamaños. Un medio acuático que ayuda a sostener muchísimo el peso del animal y, por otra parte, el concentrarse y especializarse en alimentarse en comida fácil de obtener, con poco gasto de energía y, a su vez, un alimento altamente energético. Están algunas especies de delfines y marsopas, como los cetáceos más pequeños, con tamaños de adultos que no llegan a los 2 metros peces, el adulto, y con pesos de 40, 50 kilos. Veamos ahí también lo relativo de las cosas, ¿verdad? Porque en términos de algunos mamíferos terrestres, pues estos cetáceos pequeños son animales grandes, si los ponemos en el contexto de roedores o de murciélagos, o de otros mamíferos terrestres, pero en el caso de cetáceos, esos son tamaños muy pequeños. Y, bueno, aprovecho también esta diapositiva para detallar un poco más algo que ya mencionamos diferenciando los tres grupos de mamíferos marinos, como una de las características diagnósticas de los cetáceos, que es el desarrollo de una aleta dorsal sobre la espalda, digámoslo así, ¿verdad? Y aunque el tamaño y la forma puede ser más de lo que podríamos decir, los cetáceos que secundariamente han perdido esta aleta dorsal, pero en términos generales, perdón, pero es que estoy probando un poco la posibilidad. La aleta dorsal está presente en el 99% de los cetáceos actuales. Bastantes especies extintas no tenían todavía aleta dorsal, pero eso ya lo mencionaremos más adelante. Y en la actualidad hay algunas pocas especies que no tienen aleta dorsal. La aleta dorsal, la primera cosa importante que hay que decir es que, a diferencia de las aletas pectorales, que corresponden a las extremidades anteriores, a diferencia de estas, la aleta dorsal no tiene esqueleto. Es decir, es solo piel, carne, de que los cetáceos no tienen nada que ver con los peces, por lo menos que no sea una forma directa. Sabemos que los peces son la base evolutiva de todos los demás vertebrados, pero salvo esa distante relación los cetáceos se originan de mamíferos terrestres y no vienen de los peces como a veces se les confunde o se afirma. Si tuvieran vínculo con los peces, pues estas aletas tendrían que tener espinas o radios óseos. Estas aletas se sostienen únicamente con una estructura rígida de piel que cubre grasa y músculo. Igualmente, las aletas pectorales a los lados de la cola, perdón, las aletas caudales a los lados de la cola no tienen esqueleto, únicamente tienen tendones, piel, carne y grasa, de nuevo. Aquí la diferencia es que estas aletas tienen nervaduras de tendones que no tiene la aleta dorsal y ya vamos a ver la razón por la cual esto ocurre. Y entonces, estos dos juegos de aletas, la dorsal y las pectorales perdón, las caudales son característica diagnóstica, no hay ningún otro mamífero terrestre o marino o el río o lo que sea, que haya desarrollado aletas a los lados de la cola o en la espalda. Las aletas caudales a los lados de la cola sí se encuentran absolutamente en todas las especies de cetáceos vivientes. la cola se ha convertido en el principal medio propulsor o de impulso que tienen los cetáceos. La posición horizontal de la cola que está en plano horizontal a diferencia de los peces que tienen la cola en plano vertical ¿verdad? La cola de un pez se mueve a lados, la de un cetáceo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Algunos estudios físicos incluso mecánicos, experimentos mecánicos han mostrado que el impulso, la potencia que genera una cola en movimiento da mucho más propulsión incluso que el movimiento de la cola de los peces que es hacia los lados y eso realmente es llamativo teniendo en cuenta que los peces sí hay veces más antiguos que los cetáceos. Como les estaba diciendo, la cola es el principal medio de impulso, de propulsión de cualquier especie de cetáceo y les comentaba que incluso ha habido experimentos mecánicos que indican que tiene más potencia de impulso el movimiento de arriba hacia abajo de la cola en plano horizontal de los cetáceos que la de los peces que está en posición o en plano vertical y se mueve hacia los lados y esto realmente es sorprendente en un grupo que es mucho más reciente en los océanos los peces son 10 veces más antiguos que los cetáceos de manera que no deja de ser llamativo que en tan poco tiempo la adaptación al medio marino haya sido tan tan eficaz pero también la cola tiene un factor de defensa secundariamente se convirtió en un elemento de defensa muy valioso para estos mamíferos marinos y pues viendo esa imagen verdad ahí no se mete pero ni una orca ni un tiburón blanco un coletazo de una ballena es definitivamente demoledor y es una muy eficiente forma de defensa del animal y además adicionalmente la cola de los cetáceos tiene también importancia en comportamiento reproductivo y social de manera que la estructura en su conjunto se puede decir que ha sido bastante exitosa en la adaptación de estos mamíferos al medio marino también mencioné cuando comparábamos un poco los tres grupos de mamíferos marinos que los cetáceos los orificios masales se han desplazado exactamente de la punta del hocico hasta la parte superior de la cabeza y eso definitivamente ha sido un proceso importante desde el punto de vista evolutivo que ha contribuido también a una adaptación muy eficiente en el movimiento en el agua teniendo que salir a respirar y tomando en consideración que hay que hacerlo cada cierto tiempo y que eso se puede dar en cualquier circunstancia en cualquier momento un delfín que está siendo acosado o perseguido por un tiburón o una embarcación o lo que sea tiene que huir pero seguir respirando ¿verdad? entonces un movimiento eficiente de respiración y volverse a sumergir definitivamente le representa una gran ventaja lo que lo que ocurrió en realidad digamos es que hubo un alargamiento un gran alargamiento de los puestos maxilar y premaxilar de manera que que eso hizo que se desplazaran los orificios nasales hacia atrás pero pero más que moverse los orificios nasales hacia atrás fue estiramiento del maxilar y del premaxilar de manera que que se estiraron más hacia adelante del hocico de manera que los orificios quedaron en la parte de atrás y por lo tanto superior de la cabeza ese fenómeno de modificación anatómica del cráneo se conoce como telescopización del cráneo el resultado de ello es que cuando estos animales salen a la superficie producen lo que se conoce como soplido y el soplido es básicamente y vale aclararlo porque uno sigue encontrándose pues la la idea que persiste digamos de que de que esos animales lo que tiran es agua por los orificios nasales y aunque pueden haber algunas pequeñas cantidades de agua en realidad lo que el animal expulsa es vapor de agua es aire comprimido muy caliente que viene de los pulmones ya retenido por mucho tiempo es aire usado por decirlo así este de manera que el animal sale de la superficie y exhala con violencia ese ese aire aire caliente que al contacto con el medio externo que siempre va a estar más frío pues eso se condensa como en forma de de vapor de agua y produce el famoso chorro ¿verdad? pero no es que el animal trague agua y después la tire por los orificios nasales como como es una creencia muy difundida sino que es el producto de la expulsión fuerte del 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 aire de los pulmones todos hemos tenido bueno la gran mayoría hemos tenido la experiencia de sumergirnos en el agua y salir así como ya un poquito urgidos de respirar ¿verdad? uno mismo produce un sonido ahí y y ya bota el aire y respira y eso es lo que ocurre en estos en estos casos por supuesto como podrán suponer hay una proporción directamente relacionada con el tamaño del cetáceo y entre más grande es el animal más grande es las dimensiones de este soplido en un en un delfín pues es una nubecilla ahí de aire que incluso en un día muy soleado pues ni se nota pero en las grandes ballenas pues es algo realmente muy notorio y en el caso de la ballena azul que es el mayor de todos los de todos los cetáceos y seres del reino animal también el soplido es un megachorro por decirlo así que puede alcanzar hasta 12 metros de altura ¿verdad? de manera que en el caso de los grandes cetáceos el el soplido no sólo permite reconocer a la distancia que hay presencia de nuestros animales en la superficie del agua sino que en muchos casos permite identificar especies las ballenas francas por ejemplo tienen un un soplido que además de que sale con mucha violencia se marca una V bien clara que a veces ni el viento fuerte logra desdibujar el cachalote el cachalote abajo por ejemplo también es un soplido que si uno lo ve inclinado hacia la izquierda y que sale en posición o en forma oblicua también es inconfundible es un cachalote y así sucesivamente en el caso de la ballena azul la altura del soplido es también identificación característica de esta especie en el caso de las ballenas jorobadas que aquí en Costa Rica pues todos sabemos que es una especie de de gran preponderancia para efectos del turismo el soplido normalmente anda en 3 metros de altura es una ballena de tamaño medio tal vez es un poquito más robusta que otras ballenas de la misma longitud pero en general el soplido normalmente anda entre 3 y 4 metros de alto y se hace como una nube más o menos ovalada ¿verdad? es pues los que trabajan en esta actividad lo reconocen rápidamente aparte de que en Costa Rica pues en zona costera es difícil encontrar una especie que no sea la ballena jorobada la de Braille por ahí aparece de vez en cuando pero tiene un chorro más vertical que un soplido más vertical de la jorobada si vemos el esqueleto podemos verificar varias cosas interesantes primero lo que les mencioné aquí a esta altura no hay ningún esqueleto asociado con la aleta dorsal ni a los lados de la cola hay huesos que correspondan a las aletas de la cola ¿verdad? y es por la razón que les expliqué son aletas que se conformaron sin la participación de estructuras óseas que la sostengan sino que fue otro tipo de estructura que se sostiene en el caso de la aleta dorsal con una piel externa bastante rígida y en el caso de las aletas pectorales además de la piel rígida de la aleta pues también una base de tendones que le dan soporte pero aquí vemos esta es la parte terminal del esqueleto la cola de cualquier mamífero como les dije pues en algunos mamíferos las vértebras caudales son mucho más largas que en otros pero en el caso de las ballenas lo que se desarrollaron fueron esas dos aletas a los lados la otra cosa que me interesa que observen en este caso es las aletas pectorales de un cetáceo vean que es como ver una mano ¿verdad? uno le quita la piel y la grasa a una a una aleta pectoral y se encuentra el esqueleto correspondiente a una mano por supuesto a una mano y a un brazo ¿verdad? que le da sostén por supuesto que todos los huesos correspondientes a las extremidades anteriores se han acortado para hacer una estructura más compacta como lo es la aleta pero aquí tenemos todos los dedos incluso esta ballena franca tiene los cinco dedos con sus metacarpos sus carpos con los dos huesos que conforman lo que llamamos la muñeca normalmente ¿verdad? y que conforman el brazo y el hueso del antebrazo además aquí está la escápula u homoplato de manera que no hay posibilidad de que esto venga de un pez ¿verdad? la aleta de un pez normalmente desde la base del cuerpo salen las espinas o radios óseos que sostienen la aleta pero jamás hay esta diferenciación de estructuras óseas que son las propias de un mamífero terreno ¿verdad? y por último también se me estaba quedando mencionar que en algunas especies de cetáceos empotrados por decirlo así en el músculo de la parte posterior del cuerpo se encuentran pequeños huesos que pues ya se han estudiado sobradamente desde un punto de vista anatómico y son huesos que corresponden a las a lo que fueron la cintura escapular y las y las las extremidades posteriores que se fueron reduciendo progresivamente para concentrar la potencia del movimiento trasero en la cola bueno algunos otros aspectos interesantes que a la gente siempre le llaman la atención cómo diferenciar el sexo en cetáceos es es un poco difícil si si no hay dimorfismo sexual pero si tenemos un animal encallado es decir si no están los animales en el mar si es muy fácil es cuestión de voltear un poco el animal si no es muy grande por supuesto y ahí vamos a ver la diferencia más notoria entre el ombligo y la abertura anal más cerca de la abertura anal que el ombligo está la abertura genital en los machos la abertura genital es una abertura única mientras que en las hembras la abertura genital tiene otro par de aberturas más pequeñas a los lados y corresponden a las aberturas de las glándulas mamarias entonces esa es la forma más inmediata de diferenciar si tenemos por decirlo así a mano los animales o si si se dispone de esa posibilidad pues esa sería la forma más sencilla y es es bien es bien fácil de observar eso no hay que travesear mucho la piel ni estirarla ni nada con voltear al animal esto se nota con facilidad si no tiene a cada lado estas pequeñas aberturas a los lados de la abertura genital es un macho y si tienes las dos pequeñas aberturas es una hembra recordemos que los cetáceos pues lógicamente como todo mamífero la forma segura de diferenciarlos es por medio de los de los órganos reproductores pero en los cetáceos los órganos reproductores son son internos excepto en el momento de la cópula y esto definitivamente es una adaptación a la vida marina tan ya definitiva total este porque eso eso reduciría la capacidad de desplazamiento si anduvieran pues no al viento pero si al agua sobre todo en los machos el aparato reproductor incluyendo testículos y demás que ocurre con frecuencia en los mamíferos terrestres solo que los mamíferos terrestres los órganos reproductores sobre todo de los machos pues están cubiertos por las dos piernas las dos patas posteriores y además pues levantados sobre el suelo por las mismas patas pero en este caso si estuvieran si fueran externos dificultaría mucho el movimiento la eficacia del movimiento del animal y igual las glándulas mamarias entonces los los las glándulas mamarias y el aparato reproductor masculino son internos únicamente son invertidos en el momento de la cópula o previamente en el cortejo la la otra cosa importante de decir lo mencioné al principio si hay dimorfismo sexual o en las especies de espacios en que hay dimorfismo sexual pues se puede distinguir perfectamente los sexos en el mar las orcas por ejemplo tienen los machos tienen una letra dorsal muy alta y recta puede alcanzar hasta 2 metros de alto mientras que en las hembras es curva hacia atrás como es típica la letra de los cetáceos y es bastante más baja normalmente no pasa del metro de alto en los cachalotes el dimorfismo sexual se da a nivel de tamaño y las hembras son la mitad o menos de la longitud total de los machos de manera que si están juntos pues normalmente se van a diferenciar con facilidad y el otro tercer caso en que es fácil por dimorfismo sexual identificar machos de hembras en cetáceos es una especie que si pues está lejos de nuestros mares que es el narval y el narval tienen los machos desarrollan un colmillo que es como 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 una especie de larguísimo punzón ahora lo vamos a ver que se prolonga hacia el frente del animal y solo lo tienen los machos y las hembras no por lo demás el color el cuerpo y la forma es muy parecido de manera que con colmillo alargado macho y sin colmillo alargado hembra pero en términos generales en cetáceos cualquier adulto que ande con la cría bueno que ande un individuo a todas luces menor de edad digámoslo así ya sean juvenil o cría normalmente va a ser una hembra eso siempre facilita la identificación de machos y hembras los machos prácticamente no participan digamos del cuidado de las crías de manera que es totalmente inusual si uno se encuentra un adulto con un con un individuo no adulto particularmente muy joven o cría pues de seguro que el adulto que la acompaña es una hembra el aparimiento también tiene cosas interesantes los cetáceos son los únicos mamíferos conocidos hasta la fecha que junto con dos especies de primates el aparimiento es vientre contra vientre ¿verdad? en el resto en el 99% prácticamente de los mamíferos para el aparimiento el macho monta la hembra por atrás mientras que en cetáceos las dos especies de primates son el bonobo o chimpancé pigmeo y el ser humano no están exentos de 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 copular digamos montando a la hembra o por detrás pero lo normal es aparimiento vientre contra vientre en el caso de los cetáceos puede ser en posición vertical o horizontal o incluso oblicua pues inclinada pero siempre cerca de la superficie y esto por una razón fundamental y es para poder mantener mantenerse respirando y en ese sentido es bien interesante porque en el caso de la posición vertical del aparimiento vertical pues lo normal es que durante la mayor parte del aparimiento el orificio nasal va a estar permanentemente fuera del agua y entonces ahí el asunto queda resuelto de una vez por este por este mecanismo pero cuando es horizontal evidentemente uno de los dos animales queda bajo el agua totalmente y entonces cada cierto tiempo hay rotación durante el aparimiento para que ambos puedan respirar sin pretender les encantar a nadie pero la cócula en cetáceos es muy corta normalmente es una acción bastante rápida que no suele exceder los cinco minutos esto también de alguna forma pues podría ser digamos como un argumento importante para para esa hipótesis digamos porque no conozco ningún estudio formal que haya investigado esto pero pero bueno ese decir que anda con frecuencia y que es de las preguntas que más con más frecuencia le hacen a uno que es si los delfines particularmente hacen o tienen sexo por placer únicamente ¿verdad? a menos que esa esa condición se dé en un espacio de tiempo muy corto y sea suficiente pero una cópula tan rápida pues por lo menos tiende a indicar que el tema de la cópula por simple placer no es tal vez lo más el factor determinante o que pueda darse como con frecuencia sin embargo no es algo que se deba descartar del todo puede haber otros factores de por medio sin embargo como les digo no conozco ningún estudio formal que haya explorado este tema no quiero decir que no se haya hecho evidentemente pues hay mucha mucha literatura y publicación sobre cetáceos y en última instancia pues el principal factor limitante para un estudio de estos es en especies en que las hembras están receptivas todo el año pues saber poder determinar cuándo la cópula se está dando por crianza y cuándo se estaría dando por placer simplemente el parto es un tema bien interesante también es otra de las adaptaciones radicales a la vida marina que han incidido incluso en términos evolutivos para que se dé una condición totalmente diferente a la que ocurre en mamíferos terrestres porque en efecto los cetáceos son los únicos mamíferos que nacen de cola es decir en todos los mamíferos lo primero que sale en el parto es la cabeza en los cetáceos sale primero la cola y la razón fundamental de que esto ocurra así es que considerando que el parto se da siempre bajo el agua pues lo más seguro para la cría evitar que se ahogue es que salga todo el cuerpo y que de último salga la cabeza y el animal sube rápidamente a la superficie a respirar incluso si es del caso la hembra le ayuda a subir a la superficie para que dé su primer respiro después del nacimiento si si saliera primero la cabeza como en todos los mamíferos terrestres mientras sale el resto del cuerpo y la cola el animal corre alto riesgo o la cría corre alto riesgo de ahogarse si pensamos en una ballena azul que recién nacida mide 7 metros de largo pues si sale primero la cabeza y mientras salen los restantes 6 metros pues ni ni pensar verdad bueno aquí tenemos dos especies exóticas de las más difíciles aún en las condiciones más críticas de cambio climático de las más difíciles que podamos llegar a ver en nuestras aguas no son especies migratorias y están restringidas al círculo polar ártico a las aguas que circundan el círculo polar ártico son bastante estrictamente polares a lo más subpolares y son los dos únicos miembros de una familia de asesios los monodontios que no son ni elfines ni ballenas son narval y beluga y ambos tienen en común algunas características relacionadas con el cráneo y además que son los únicos cetáceos que tienen pocos dientes arriba y abajo en este sentido pues el narval que es el que está arriba lo que les contaba los machos desarrollan los dos únicos dientes que tienen arriba y tienen cuatro abajo el izquierdo normalmente de los dos que tienen arriba en el macho rompe la piel la encía primero y la piel la atraviesa y comienza a crecer hacia adelante conformando un colmillo que en los machos adultos puede alcanzar y superar los dos metros de largo por mucho tiempo fue una incógnita para que lo usaban los machos de la especie y ahora actualmente pues se sabe que lo usan para sus luchas de cortejo por acceso a la hembra y está la beluga que es un inusual caso de un cetáceo totalmente blanco no es un albino es decir toda la especie todos los hendidos de la especie son blancos por lo tanto es una especie blanca como el oso polar o como el zorro ártico etcétera en ese sentido pues la beluga es muy muy característica como una especie que tiene una coloración para camuflarse con respecto a los hielos árticos ¿verdad? en este caso es decir una beluga que está nadando bajo bajo hielo si si un posible depredador lo está viendo desde abajo pues se confunde fácilmente con el hielo circundante y desde ese punto de vista pues son son dos especies como les digo que rara rara vez no será factible verlos salvo que nos desplacemos hacia sus sitios de hábitat y y a diferencia de algunas distribuciones digamos fuera del ámbito normal o incluso muy fuera del ámbito normal de algunas especies que por ahí se han encontrado perdidas por decirlo así pues estas dos especies es todavía más difícil que eso ocurra y la beluga está asociada con un tema muy de actualidad porque ya para el 2008 o sea anticipando incluso la actual COVID-19 en en una beluga que murió un juvenil que murió en un acuario pues se aisló en muestras del hígado se logró aislar un coronavirus que hasta la fecha sigue siendo el único es decir el único caso en donde se ha encontrado es un coronavirus que no se ha encontrado un par igual pues ni en ninguna investigación ni nada por el estilo pero estamos hablando que salió dos o que se encontró doce años antes de el COVID-19 de manera que pues como podemos ver es un tema pues recurrente en diferentes especies los efectos y los impactos que pueda tener pues se desconocen y el otro caso es una especie de foca en la que también se logró aislar en varios órganos y también de forma muy excepcional fue solo en dos focas o en dos individuos de esa especie se ha encontrado también un coronavirus solo que este coincidía con algunos que se habían encontrado en otras especies marinas pero muy raro también de manera que este tema es ahí como algo frecuente o por lo menos más frecuente de lo que normalmente podíamos sospechar en la naturaleza y pues con efectos e impactos muy variables y muy diversos esto depende muchas veces de qué es lo que ocurra cuando se disparan algunas de estas poblaciones digámoslo así entre comillas porque en virus no se puede hablar propiamente de poblaciones hasta el momento en que no se defina claramente si son seres vivos o no pero pero en todo caso es indudable que el cambio climático está teniendo efectos disparadores de poblaciones de microorganismos y eventualmente de virus también muy rápidamente aspectos ecológicos relacionados con con los cetáceos por mucho tiempo se pensó que los cetáceos eran especies propias de los mares fríos probablemente lo que ocurría es que los balleneros o la actividad ballenera se desarrolló en latitudes frías y probablemente también asociado a que por los fríos de esas zonas pues los habitantes humanos de esas regiones pues necesitaban comer carne bastante grasosa y pues se encontraron en las focas y las ballenas un alimento apropiado y y ahí se concentró por por muchísimo tiempo por por siglos se puede decir este tipo de actividades dando la impresión de que de que los cetáceos eran más de mares fríos en la actualidad sabemos que por lo menos algo más del 30% de las especies de cetáceos son tropicales otro tanto son especies de de mares fríos no necesariamente polares pero sí polares subpolares o aguas templadas por lo menos a partir de esos de esas tres condiciones pues se se puede referir uno como aguas frías también hay porcentaje mucho más bajo de especies que son cosmopolitas es decir que no las puede encontrar a lo largo y ancho de cualquier mar de cualquier océano en condición costera en condición oceánica dependiendo de las circunstancias y de ciertas áreas geográficas específicas y ejemplos buenos de eso son la ballena azul la ballena jorobada la orca el cachalote son especies típicamente como colitas también hay especies restringidas a los polos acabamos de ver dos la veluga y el narval en este caso al polo norte y aunque parezca mentira verdad porque aún las marsopas y algunos delfines que son especies pequeñas en el contexto de los cetáceos pero no dejan de ser animales muy móviles y ni que decir las especies medianas y grandes y aún así podemos encontrar especies endémicas de un solo país y hay un 6% aproximadamente de especies que son endémicas de un único país algunos casos de renombre la tristemente famosa marsopa o aquita que está al borde de la extinción de forma natural se encuentra única y exclusivamente en la parte norte o sea en el fondo del golfo de california allá adentro adentro de ese larguísimo golfo es como un gigantesco dedo de agua muy largo y muy angosto pues al puro fondo del golfo es el único sitio en donde se encuentra la marsopa o aquita y pues los problemas de siempre verdad muchas mueren enredadas en redes tanto abandonadas como activas también la contaminación la ha afectado bastante el caso es que es una especie endémica de méxico y en particular del golfo de california y está al borde de la extinción 35 animales es lo que hay y para una especie endémica además de una zona tan restringida pues ya eso es crítico está el delfín chileno verdad que se encuentra únicamente en las costas en la larguísima y extensísima costa de chile está el delfín de maui que es endémico de la de la de Nueva Zelanda se encuentra en las dos islas aunque aparentemente ahí no hay contacto actual entre las dos subespecies de la isla norte y de la isla sur de Nueva Zelanda y otro caso pues bien conocido es el delfín bandera o Baiji que es el delfín del río Yangtzequian ese gigantesco río chino que es el tercer río más largo del mundo y que actualmente si no está extinto pues está al borde de la extinción también totalmente diezmado por las represas aislamiento poblacional por represas capturas directas para consumir su carne y su grasa en mallamientos en redes de las más diferentes artes y también contaminación ambiental en el río de manera que son son casos interesantes de cómo llegan a quedar aislados en zonas geográficas tan específicas animales que pueden ser o que son en principio muy móviles pero también tristes sus historias verdad que al estar tan restringidos pues se vuelven muy vulnerables a diferentes impactos humanos también mencionar que aproximadamente un 43% de las especies de cetáceos son oceánicas es decir de mar abierto totalmente muy lejos de la costa y más del 30% de las especies de cetáceos son costeras también hay casos interesantes como dijimos hay especies de cetáceos que son del río poco más del 10% de las especies de cetáceos actuales son del río y la mitad de esas especies son facultativas es decir pueden andar en el mar eso sí normalmente en la zona costera pero también entrar a los ríos y pueden haber poblaciones completas que viven normalmente en el río aunque tienen la capacidad de salir al mar mientras que hay otras que son obligadas son fluviales obligadas es decir que se encuentran únicamente en ríos y no salen al mar como el caso del delfín rosado del amazonas que es una especie que pasa todo su ciclo en el río muy rápidamente aquí tenemos un esquema tal vez sea una inesperada diversidad la de los cetáceos para muchas personas ven aquí en este en este afiche están todas las especies actuales de cetáceos vean la enorme diversidad de tamaños que podemos ver ¿verdad? de los delfines y marsopas más pequeños hasta las grandes ballenas y el cachalote que son en algunos casos de enorme tamaño algunas especies medianas como la orca los calderones algunos sífios ¿verdad? que alcanzan tamaños importantes en fin recordar que hay por lo menos 30 especies de delfines a veces hablamos del delfín como si fuera una sola cosa digamos pero en realidad hay 30 especies diferentes de delfines por lo menos hay 13 especies de lo que podemos llamar ballenas verdaderas y hay otras especies que tienen su nombre propio que no son ni delfines ni ballenas como la orca el narval la beluga la falsa orca los cifios los calderones etc se reconocen tres subgrupos lo que llamamos taxonómicamente tres subórdenes dentro del orden cetáceos hay un grupo que es el de los arqueocetos que como su nombre lo indica son cetáceos primitivos y como este símbolo lo indica es un grupo totalmente extinto en la actualidad sin embargo hay un amplio registro fósil que fue el que permitió establecer prácticamente la transición de los mamíferos terrestres a los mamíferos marinos los arqueocetos es un grupo que realmente es relativamente de conocimiento reciente obviamente en términos relativos porque antes de los ochentas no se conocían prácticamente fósiles que no fueran de ballenas delfines cachalotes extintos diferentes especies de estos grupos ya extintos y de manera que no había como formas intermedias de lo que pudieran ser digamos los ancestros de los cetáceos solo se conocían formas fósiles muy parecidas muy parecidas a las actuales y en la base de los Himalayas de la India como suele ocurrir con la paleontología es decir la excavación de los fósiles en unas construcciones industriales en la India en las afueras de una ciudad que estaba en la base de los Himalayas en la India y en Pakistán se dieron con cierta simultaneidad estos hallazgos unas construcciones ahí de zonas industriales encontraron de pronto suelo rocoso que tuvieron que interrumpir las construcciones porque además encontraron como formas extrañas interesantes en las rocas y pues bueno ya llegaron los equipos de paleontólogos y demás y comenzó uno de los hallazgos más grandes que se conocen este en en las al pie digamos de los Himalayas en Pakistán y en la India además de otra enorme diversidad de fósiles marinos se encontraron gran cantidad de fósiles de cetáceos y como quien dice se encontró el famoso ¿cómo podemos llamar? el el enlace no quiero sonar como la tecnología digital o virtual pero pero es el digamos encontraron los fósiles que hacían falta para vincular las formas de transición entre lo que fueron los ancestros terrestres de los cetáceos y las formas actuales depósitos de enorme riqueza y gran cantidad de especies de diferentes periodos hasta los fósiles más antiguos que se encontraron en esos depósitos que fueron de 55 millones de años que es el famoso paquicetus el digo yo famoso entre comillas verdad porque tampoco es que sea universalmente conocido pero dentro de los profesionales en biología los paleontólogos y por supuesto todos los aficionados a lo que es la evolución de los diferentes grupos de especies las personas que les gusta leer sobre fósiles etcétera pues el paquicetus es bastante conocido y los otros dos grupos actuales que ambos derivan de los arqueocetos son los ontocetos y los misticetos los arqueocetos aquí podemos ver tenían patas todavía son diferentes grupos de especies que se supone que vivieron incluso en un hábito o en un hábitat y hábito anfibio es decir que parte de sus actividades las hacían en tierra y parte de sus actividades probablemente alimenticias como pasa con las focas actualmente pues lo hacían en el mar y que poco a poco se fueron encontrando pues mayor beneficio de la actividad en el mar algunos de estos arqueocetos tenían membranas entre los dedos pero todavía tenían patas y manos no aletas propiamente dichas aquí destacar por ejemplo que los orificios nasales ya tenían una ubicación un poco más tendiendo hacia la hacia la cabeza pues está medio camino como quien dice verdad pero ya no está en la parte frontal de los ciclos orificios nasales y aunque externamente no no recuerden mucho a los cetáceos y como les digo incluso algunos también probablemente tenían actividad terrestre aunque cerca del agua en todos los fósiles de arqueocetos se ha encontrado ya la división del oído medio en los tres en los tres huesos típicos y propios de los mamíferos el yunque el estribo y el martillo y además con el giro de 90 grados que dieron estos huesos del oído medio en cetáceos para la mejor recepción del sonido bajo el agua de manera que los arqueocetos a pesar de que externamente no recuerdan mucho ni a un delfín ni a una ballena por esa y otras características pero esa característica del oído medio les dio digamos la condición o han sido considerados verdaderos cetáceos los odontocetos son los cetáceos con dientes como lo dice la palabra y los misticetos son las ballenas con barbas en vez de dientes para filtrar el planeta aquí tenemos una mandíbula de cachalote con los dientes más grandes que ha habido sobre el planeta probablemente pueden alcanzar hasta 25 centímetros de largo los machos adultos y y bueno en este caso el cachalote solo tiene dientes abajo aunque gran cantidad pero es muy variable el número y presencia de dientes en cetáceos desde los sífidos hay unos unos cetáceos un grupo muy diverso de odontocetos pero muy poco conocidos son 21 especies por lo menos en la actualidad después de los delfines y parentela es el grupo más diverso sin embargo son muy poco conocidos pero tienen la particularidad de que además de tener dientes solo abajo tienen un máximo de 4 dientes y la mayoría de las 21 especies solo tienen 2 pueden estar en la punta de la mandíbula o a la mitad de la mandíbula pero son un grupo bien interesante entonces esos colmillos en algunos esos dos únicos colmillos que tienen las diferentes especies algunas veces parece que además de jugar un papel importante en la alimentación pueden tener un papel importante en el cortejo y también para distinguirse los individuos de las diferentes especies de sífidos que a veces son parecidos externamente pero diferencian por la forma y el tamaño del par de dientes que tienen abajo el otro extremo son los delfines del río que pueden tener hasta 220 dientes arriba y abajo eso sí los delfines las marsopas las orcas los los calderones tienen dientes arriba y abajo y normalmente en buena cantidad o en gran cantidad de cualquier forma los ontocetos por su dentadura bien desarrollada en general son depredadores activos y con presas altamente variables desde cangrejos y pepinos de mar hasta calamares gigantes como el de la ilustración ahí podemos ver con esas dos personas lo que es realmente un calamar gigante y hay más grandes que ese de la ilustración inclusive pero los cachalotes por lo menos los cachalotes parecen especializarse o haberse especializado aunque no exclusivamente comen eso en peces y calamares de gran profundidad el cachalote es básicamente un submarino natural y mucho de su estructura y morfología sirvió de base para 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 los modelos iniciales de los submarinos junto con el cronosaurus a la derecha y arriba de la tortuga que también está ilustrada el cronosaurio y el cachalote a la fecha son los dos depredadores más grandes que han existido o existen sobre el planeta el cronosaurus obviamente ya está extinto el cachalote es una especie viviente no es ni el tiranosaurio ni el espinosaurus ni el tiburón blanco el cachalote y el cronosaurio son los dos depredadores más grandes que han habitado sobre la tierra ambos marinos terrestres si el cronosaurus y el espinosaurus fueron los depredadores más grandes terrestres pero en conjunto estos dos son los depredadores más grandes que han habido en el planeta y los mistisetos que tienen barbas en vez de dientes y llamativo mencionar que durante el desarrollo embrionario de una ballena aparecen los dientes pero luego se apagan por decirlo así los genes asociados con el crecimiento de los dientes y estos estos dientes apenas comenzando a desarrollarse dejan de crecer son cubiertos por la encía y comienza más bien el desarrollo de las barbas que se desarrollan como parte de prolongaciones endurecidas de la encía en el maxilar superior cuelgan hacia abajo hasta pegar digamos con la mandíbula aquí vemos aquí vemos que en algunas especies parecen incluso como como una reja de puras varillas ¿verdad? esa es la impresión que dan son estructuras duras pero muy flexibles es lo que se conoce como estructuras córneas el material el material de las barbas es el mismo que el material de las uñas de digamos de los primates o de algunos otros mamíferos terrestres de manera que son estructuras muy duras pero muy flexibles a la vez y en sus partes terminales tienen como un cierto deshilachado por decirlo así que al estar todas juntas van conformando como un entramado que se vuelve un filtro perfecto el animal lo que hace es entrar moviéndose lentamente bajo el agua en una masa de pláncton flotante abre la boca llena la boca con agua repleta de pláncton y cierra la garganta eso sí para no tragarse nada de de agua y luego con la enorme lengua empuja hacia afuera el agua que llena la boca pero este entramado de de barbas filtra todo lo que es alimento y luego con la lengua la ballena recoge todo lo que se quedó filtrado en las barbas cuando digo enorme lengua no estoy exagerando la lengua de una ballena azul puede pesar en promedio cuatro toneladas entonces ahí ya se pueden dar una idea de si es enorme o no bueno esto es básicamente el componente animal típico del 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 pláncton lo que llamaríamos zoopláncton recordemos que el pláncton se divide en fitoplancton es la parte productiva digamos que genera alimento por sí por sí solo como las plantas que es el pláncton constituido por diatomeas y algas microscópicas y también por pequeños organismos de diferentes grupos de animales como crustáceos larvas de peces los los famosos gusanos flecha o ketonatos y otro gran componente también hay larvas de moruscos como calamares y una gran diversidad de especies que son muy nutritivas y con alta concentración de energía la otra gran diferencia morfológica o anatómica que tienen los odontocetos y los misticetos es el respiradero porque en el caso de las ballenas barbadas son dos orificios nasales mientras que en los delfines orcas cachalotes y todos los cetazos dentados u odontocetos hay solo un orificio externo por el cual el animal respira lógicamente en el caso de los odontocetos si no se metiera pues rápidamente encuentra ya internamente una bifurcación del 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 orificio que dirige a cada uno de los pulmones pero en las ballenas barbadas no ha habido esa fusión externa del orificio sino que siguen siendo separados como en los mómicos terrestres aspectos evolutivos relacionados con los cetáceos muy rápidamente mencionar que el grupo terrestre que se supone que dio origen a los cetáceos es el orden extinto de los creodontos los creodontos eran mamíferos que tenían características o o externamente semejaban a las diferentes especies a grupos parecidos a los carnívoros algunos tenían apariencia de nutria o de lobo o de oso pero contrastaban con respecto a los carnívoros en que las patras tenían pezuñas no garras la dentadura aunque a primera vista podía parecer o era de hábito carnívoro ya viéndolas en detalle los especialistas también encontraron diferencias que hacían que la dentadura fuera muy diferente a la de los maníferos de los carnívoros y actualmente pues lo que se considera es que este grupo de los credontos originó dos líneas evolutivas dentro de mamíferos una que llevó a los cetáceos y otra que llevó a los arqueodáctilos los arqueodáctilos pues son ese gran grupo de mamíferos de gran tamaño hay que decir que los arqueodáctilos son el grupo más diverso de mamíferos de gran tamaño hay más de 200 especies de animales tan grandes como los hipopótamos los camellos las jirafas el alce gigante los búfalos y hasta llegar a 218 especies en la actualidad de arqueodáctilos otros órdenes o grupos de mamíferos grandes son mucho más pequeños en cuanto al número de especies los elefantes por ejemplo en la actualidad solo hay tres especies recientes pero cuatro especies recientes los rinocerontes son cinco especies bueno los perisodáctilos como conjunto son los caballos que también son animales grandes las cebras los hipopótamos y las dantas pero en total no suman ni 20 especies los elefantes apenas llegan a cuatro incluso los cetáceos actualmente como vimos llegan a 90 especies y considerando todas no las de gran tamaño únicamente pero si nos restringiéramos a las especies de cetáceos de gran tamaño pues nos quedaríamos en 15 o 20 especies de enorme tamaño de manera que los arqueodáctilos en su mayoría de esas 200 y pico especies son especies de gran tamaño y como ya sabemos pues se ha encontrado un vínculo muy fuerte entre cetáceos y arqueodáctilos lo cual ha reforzado que los que tienen un ancestro común que son los creodontos que generaron dos líneas evolutivas separadas pero cercanas que son los arqueodáctilos y los cetáceos algunos aspectos importantes de comportamiento pues son animales muy complejos todos tienen gran desarrollo cerebral y en diferentes formas y condiciones digamos los cetáceos han mostrado digamos en diferentes experimentos y también observaciones en la naturaleza alta capacidad de resolución de problemas muy buena memoria alta complejidad de comportamiento social capacidad para resolver problemas no previstos y todo esto son características que en conjunto podemos conocer como inteligencia el desarrollo cerebral de los cetáceos solo tiene parangón con los primates más avanzados y también con el cerebro del elefante que es otro de los mamíferos que tienen desarrollo cerebral integral muy fuerte sin duda uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los seres humanos en cuanto a este comportamiento de los cetáceos es el salto que en los delfines es muy acrobático y llama mucho nuestra atención y genera nuestra admiración pero que en el caso de las grandes ballenas se vuelve un espectáculo que ya es impresionante ya no es llamativo sino que es impresionante ver 40 45 toneladas fuera del agua pues siempre siempre el antiguo llamó la atención y aunque ciertamente uno puede suponer muchas cosas pues como era esperar los seres humanos ante estas acrobacias y espectáculos naturales pues rápidamente llegamos a la conclusión de que querían exhibirse con nosotros o que nos estaban saludando o que querían establecer contacto con nosotros y esas fueron las primeras especulaciones que se hicieron sobre los saltos de los delfines y las ballenas actualmente después de más de 30 años de estudios sistemáticos científicos con pruebas estadísticas y demás de significancia etcétera pues ha llegado a la conclusión de que nosotros no éramos el factor de motivación de los saltos de estos cetáceos sino más bien que cumple un factor muy importante en tres condiciones o situaciones diferentes el salto puede ser muy importante como señal de comunicación entre miembros de un grupo de cetáceos sobre todo bajo ciertas condiciones ambientales en que sobre todo subacuáticas en que el sonido que producen los cetáceos y que es muy característico de ellos también no es fácilmente audible agua muy turbia o tormentas o cosas similares el salto de un determinado animal permite que sea identificado y ubicado por otros miembros del grupo y así sucesivamente entre ellos normalmente los grupos tienen un poco de cohesión cuando encuentran buenas fuentes alimenticias y este pues la cohesión social siempre es importante en estos animales de manera que en determinados momentos brincan para señalar su ubicación y eventualmente para indicar también si la comunicación por sonido está resultando deficiente para señalar también un buen sitio de alimentación a otros miembros que estén un poco más lejos por otra parte el salto también puede tener o tiene de hecho una función muy importante en el cortejo en el caso de las ballenas jorobadas eso es una de las razones más importantes por la cual por las cuales esos animales pegan esos espectaculares brincos como podemos ver aquí pues son 45 toneladas totalmente fuera del agua y este normalmente los machos lo hacen para impresionar a las hembras para para atraer a las hembras y eventualmente también puede ser para para hacer desistir a otro macho que está cortejando a la misma hembra y un tercer tema que se ha planteado aunque es probablemente el que tenga menos evidencia en su favor desde el punto de vista de estudios sistematizados es que algunos cetáceos también brincan para tratar de deshacerse de algunos parásitos o de algunos comensales pero que que se han pegado mucha cantidad y aunque pues no no producen un daño particular al animal se pueden volver molestos cuando cuando son ya cantidades fuera de lo normal el tema de los mitos es abundante en cetáceos pero en general habría que decir que son parte importante en la cultura de diferentes civilizaciones humanas y bueno por supuesto está el tema probablemente más conocido que es el de Jonás y la ballena el tema bíblico ¿verdad? habría que decir que si que si fue una ballena barbada pues Jonás pasó bueno no sé varios días en la boca de la ballena pero no en el vientre ni en el estómago porque las ballenas barbadas tienen la garganta muy angosta y una persona adulta no pasaría por la garganta comenzando por la cabeza que es muy ancha las ballenas barbadas como comen planton que es un alimento de muy pequeño tamaño a lo más peces y calamares pequeños pues la garganta es bastante angosta y un ser humano adulto pues no pasa si realmente estuvo en el vientre como dice el texto bíblico o en el estómago más bien de algún cetáceo pues tendría que haber sido o un cachalote o una horca que si puede enfragarse a una persona bueno un tema que es bastante preocupante es el tema de los impactos humanos en los cetáceos y muy rápidamente habría que hacer mención de probablemente el impacto más antiguo y que afortunadamente en la actualidad pues ya ha cesado desde el punto de vista comercial y y formal hay algunas situaciones particulares pero este es un tema muy extenso hay que decir que que la casa de ballenas es muy antigua y se remonta incluso a por lo menos al siglo 12 o 13 de nuestra era los balleneros vascos en España los balleneros noruegos fueron los primeros en realizar estas actividades pero de forma artesanal de hecho la actividad también probablemente se desarrolló en siglos posteriores de forma aburigen o de subsistencia en Canadá y en Rusia por los esquimales en la Siberia y en Alaska y en otras regiones del mundo de menor escala ¿verdad? pero igual que siempre las flotas de otros países que tal vez no tenían muchas ballenas pero tenían capacidad económica para establecer flotas de barcos balleneros pues también se fueron apuntando en la actividad para ir a mares de afuera aguas internacionales o con concesiones en aguas de diferentes países que por su cuenta no las cazaban pero quedaban concesiones para estaciones balleneras en sus costas desde esa perspectiva pues por mucho tiempo fue una actividad peligrosa para los balleneros pues había que bajar una lancha del barco madre y el arponero pues ahí tenía que llegar muy cerca al animal y ahí un coletazo pues podía acabar con todo o de hecho acabó con todo en más de una ocasión hicieron cachalote también un ataque directamente pues con con la gigantesca mandíbula pero el caso es que ya para finales del siglo diecinueve a mediados del siglo diecinueve se comenzaron a desarrollar técnicas y estrategias que finalmente derivaron en la casa industrial de ballenas de ballenas es decir fue cuando se desarrollaron los arpones explosivos los arpones eléctricos y los buques factoría entonces el animal ya quedó totalmente indefenso porque pues desde un barco muchísimo más grande que la ballena este se lanzaban arpones explosivos son animales tan grandes que la muerte aún así no era instantánea entonces el animal después de largas horas de sufrimiento terminaba muriendo en la embarcación madre simplemente la seguía y este para no hacer muy larga la historia pues en poco tiempo había suficientes flotas balleneras industriales en los diferentes mares que bueno en el hemisferio norte ya comenzaron a ser muy reducidas las poblaciones entonces se fueron hacia el polo sur ahí también acabaron exterminando la mayoría de las poblaciones y ya para 1930 y 1940 hubo que prohibir la caza de la ballena gris y de las ballenas francas por lo menos porque ya estaban al borde de la extinción una década y media después se estaba prohibiendo la caza de la ballena azul también en peligro de extinción y en los 60 ya se prohibió la caza de la ballena jorobada también para entonces ya y hablando de los años 40 se había creado la comisión ballenera internacional para regular la caza de ballenas pero pues el asunto no funcionó mucho y ya en los 70 incluso las poblaciones de las ballenas alternas que empezaron a cazarse pues por la prohibición de las principales especies de ballenas que mencioné se empezaron a capturar ballenas como la minky la ballena de sei la ballena de dry más pequeñas y que producían por supuesto menos cantidad de grasa y de carne pero pues que igual las capturaban entonces en más cantidad para suplir esas diferenciales pero obviamente con ese tremendo impacto también y a tal punto que iniciando la década de los 80 en el 82 la comisión ballena internacional a la cual ya se habían incorporado países con un sentido mayor de conservación manejo adecuado de recursos se logró que se prohibiera la caza comercial de ballenas en todo el mundo eso fue aprobado en 1982 y entró en vigencia en 1986 y hasta la fecha hace tres hace cuatro años se cumplieron 30 años de la moratoria a la caza comercial de ballenas sigue vigente en la comisión ballena internacional pues ahí sigue el tema problemático de la caza científica entre comillas de algunos países balleneros que no quisieron renunciar totalmente a las capturas y por otro lado pues la comisión ballena internacional pues sigue regulando las cuotas de caza aborigen para unos pocos países que toda su vida pues algunos pobladores suyos han vivido de de esa caza bueno concluyamos con el tema de caza de la caza ballenas como uno de los impactos más antiguos y que actualmente pues ya ya se han reducido bastante sigue habiendo algunas algunos problemas por ahí pero definitivamente la prohibición de la caza comercial en el 86 salvó de la extinción a varias especies de ballenas otro tema importante y que actualmente es quizá uno de los más importantes es la pesca incidental es decir los cetáceos que son capturados en redes que son para otras para otros fines y desgraciadamente es tanta la variedad de opciones que se ha vuelto un problema muy serio pueden ser en redes atuneras pueden ser en redes agalleras pueden ser en redes de arrastre que además impactan a muchas otras especies incluyendo tortugas marinas tiburones etcétera de manera que son parte de una problemática global que actualmente incluso estimados que se consideran este un poco como podríamos decir moderados pero hay números que indican que por lo menos 120.000 cetáceos de diferentes especies mueren en redes de pesca que son para otros fines al año en todos los mares del mundo de manera que es un problema realmente serio la contaminación sin duda que también se ha vuelto un tema de muy alto impacto y lamentablemente la contaminación tiene por lo menos cinco componentes importantes o parecido tendríamos que mencionar por un lado la contaminación química de las aguas hablamos de metales pesados de hidrocarburos de bifenilos policlorinados que todos causan impactos que van desde problemas en la piel hasta causas de mortalidad directa como pueden ser bajonazos en el sistema inmunológico después de que se acumula mucho contaminante en los tejidos del animal pérdida de la capacidad reproductiva individual y también malformaciones genéticas entonces solo la contaminación química vean ustedes la cantidad de efectos negativos que pueden tener sobre estas especies de mamíferos por otra parte la contaminación orgánica puede impactar indirectamente sobre todo diferentes componentes de los ecosistemas que al final de cuentas inciden sobre las poblaciones de cetáceos como pueden ser reducción del oxígeno de la concentración de oxígeno en el agua impactos sobre el pláncton etcétera la contaminación por plásticos bueno yo creo que antes de la antes de la pandemia probablemente era el tema que más dominaba las redes sociales diferentes memes mensajes videos de lo que de lo que es la problemática de la contaminación por plásticos y otros sólidos en los mares y en los ríos de nuestro planeta y los cetáceos no escapan de eso esto es un problema universal también y hay impactos desde bolsas de plástico o bolas de playa reventadas que han terminado con la vida de orcas cachalotes cifidos delfines de diferentes especies etcétera atravesados simplemente en la garganta del animal bloqueando los conductos respiratorios o bien acumulación de plásticos en el estómago a tal punto que el animal ya no puede digerir su alimento y muere entonces los desechos sólidos son un problema muy serio en todos los ámbitos marinos y con ellos los cetáceos el tema de los microplásticos todavía no se ha evaluado tanto no hay tantos estudios como los casos tan evidentes que hay con los macroplásticos pero sin duda que los microplásticos invaden diferentes partes del cuerpo y muy probablemente uno de los impactos más fuertes lo tenga en el torrente circulatorio y pueden tener efectos de envenenamiento de la sangre por decirlo así que pueden causar mortalidad drástica también de forma importante en previsiones digamos en las previsiones más inmediatas que se puedan pensar también está el tema de la contaminación acústica que en el caso de cetáceos es tremenda porque impacta directamente algo que para el animal es vital que es la comunicación entre individuos por un lado y la otra pues los ultrasonidos tipo radar digamos que usan los cetáceos por lo menos los odontocetos son los que tienen más desarrollada esta capacidad tienen como un radar natural con el cual pueden identificar todo su entorno y identificar presas identificar obstáculos y en cuestión de milésimas de segundos y la imagen que tienen de vuelta digamos por este mecanismo que se conoce como ecolocalización o ecolocación pues el animal si sus ondas sonoras pegan con un lenguado o pegan con un pargo la imagen que le vuelve al animal que el cerebro reconoce inmediatamente no es así como una figura de un pez en general sino que la imagen que se forma en su cerebro es de un pargo rojo o de un lenguado etcétera al igual que los murciélagos son biorradares son radares naturales sin la menor duda y de los cuales el ser humano se guió para producir sus propios radares el tema del cautiverio también se ha convertido en un problema serio porque la extracción legal o ilegal de animales de su medio natural para llevarlos a acuarios ha terminado teniendo impactos importantes sobre todo teniendo en cuenta y eso por supuesto el gran público normalmente no lo conocen que a partir de las redes sociales pues esto se ha hecho de más difícil control para los interesados y el público ya conoce un poco más de esto pero pero los animales en los acuarios y circos y demás son sustituidos constantemente porque se mueren con bastante facilidad o regularidad de manera de manera que la extracción de animales del medio natural se vuelve un factor importante de disminución de poblaciones también basta decir que un delfín que normalmente en promedio para las diferentes especies de delfines en el mar normalmente en su medio natural el promedio de vida de las diferentes especies de delfines es de 30 años en cautiverio promedian 6 o 7 años ¿verdad? entonces es como como truncarles prácticamente el 80 o 90% de su vida las orcas es más dramático todavía las orcas promedian 70 o 80 de vida en el mar en cautiverio promedian entre 6 y 8 años de manera que igual es una absoluta crueldad y por un por un por una actividad que originalmente tenía un fin educativo bastante loable pero que ya de hace varias décadas se ha convertido en un verdadero negocio que lo que menos facilita es la conservación de estas especies y pues también el turismo mal manejado el turismo de observación de cetáceos que se ha vuelto una industria multimillonaria en el mundo pues sin duda es una buena alternativa al cautiverio no hay que estar sacrificando tantos animales para que la gente los conozca y aunque pues no es gratis por supuesto pero pero en en diferentes países se ha demostrado ya que que la actividad es es viable siempre y cuando haya las especies mínimas que se requieren o una especie que sea y casi que en cualquier parte del mundo se va a encontrar en la zona costera alguna especie de delfín entonces desde ese punto de vista pues es una alternativa al cautiverio que como les digo no es gratis pero pero ir a los acuarios en diferentes partes del mundo sale igual lo más caro lo que sí hay que hacer es manejar bien la actividad y eso requiere de diferentes estrategias que van desde reglamentos y como se me protocolos voluntarios o obligatorios mucha educación ambiental también vigilancia no podemos ser ingenuos se requieren normas y regulaciones y también pues capacidad en las autoridades locales para implementarlas pero a la par hay que llevar mucha educación ambiental porque también público y capitanes y guía mejor preparados y mejor concientizados pues pueden redundar en un turismo productivo y al mismo tiempo sostenible para las comunidades locales y para las especies involucradas aquí en esta ilustración vemos lo que es turismo mal manejado aquí hay por lo menos cuatro lanchas y hasta un esquiador acuático encima de tres delfines bufeo lo cual es totalmente inapropiado para la salud física y mental de los animales el estrés en cetáceos tiene también impactos muy fuertes y el acoso producto o el acoso y el acorralamiento producto de un turismo mal manejado también puede tener impactos fuertes en diferentes especies de cetáceos de manera que pues como podemos ver hay una serie de factores y de situaciones que hay que que hay que ir tomando en cuenta dentro de los planes de conservación planes de manejo etcétera y las áreas protegidas marinas definitivamente son también una alternativa siempre y cuando si se desarrolla turismo en esa área puede ser que sea un área totalmente dedicada a la conservación pero si se desarrolla turismo que sea con las más estrictas normas de manejo de la actividad y si es fuera de áreas protegidas pues igual se requiere que sea realizado de una forma sostenible pero con mucho mayor razón en un área protegida y muy rápidamente para mencionar el caso de Costa Rica la diversidad en nuestro país es muy alta actualmente supera el número de especies presentes en el país que son 28 superan el 30% de la diversidad mundial no es un 35 como se indica ahí hay un error es un 31% del número de especies del total de especies que hay en el mundo Costa Rica tiene un 31% de ese total y a tal punto que esas 28 especies significan que los cetáceos son el tercer orden de mamíferos más diverso del país superado únicamente por los roedores que hay 53 especies en el país y los murciélagos por supuesto que son uno de los más espectaculares diversidades biológicas que hay en nuestro país contamos con 115 especies al menos de cetáceos perdón de murciélagos de manera que sin duda son el grupo de mamíferos más diverso que hay en el país pero que los cetáceos que son animales de gran tamaño y a la par de los roedores y los murciélagos son de enorme tamaño general pues que un grupo de animales grandes ocupe el tercer lugar en diversidad del país pues es algo relevante factores que favorecen esa diversidad una costa pacífica muy irregular con gran cantidad de golfos bahías encenadas que son sitios propicios por lo menos para especies costeras el caribe es mucho más recto y mucho más corto nuestro caribe pero también tiene una diversidad importante de especies probablemente favorecido por una plataforma continental muy corta es decir que la profundidad cae hacia las grandes zonas avizales muy cerca de la costa y eso hace que se acerquen especies digamos que son más oceánicas pero que encuentran altas profundidades cerca de la costa la presencia del domo térmico en el pacífico costarricense en una parte por lo menos del pacífico también es un factor decisivo digamos en el sentido que la altísima productividad permite que aquí tengamos ballenas azules por lo menos se puede decir que hay menos estudios que con las ballenas jorobadas pero aparentemente en varios puntos aquí el domo del pacífico incluyendo la zona económica exclusiva de Costa Rica hay ballenas jorobadas pero ballenas azules buena parte del año al igual que las jorobadas solo que las jorobadas son muy costeras en sus migraciones de manera que pues son mucho más accesibles y más fáciles de visibilizar para ver ballenas azules hay que salir por lo menos 150 kilómetros de la costa frente a Guanacaste más o menos en la zona costera de Costa Rica también tanto en el Caribe como en el Pacífico pero sobre todo en el Pacífico la enorme extensión original pero que actualmente sigue siendo importante de cobertura de manglares y de reciclos coralinos también son productores de alta intensidad que permiten una diversidad de alimento costero e incluso oceánico de gran importancia y eso también favorece la presencia de diferentes especies de cetáceos pero si aquí vemos solo la zona la enorme zona económica exclusiva que es como se denomina todo el territorio marino de un país es tan grande en Costa Rica a pesar de que nuestro país es muy pequeño esto debido a la gran línea costera que tenemos en el Pacífico y a la cual se le adiciona la zona económica exclusiva de la isla del Coco a la cual tenemos derecho porque es parte de nuestro país genera una extensión de territorio marino muy grande y a eso hay que sumarle un poquito la Caribe que es mucho más pequeña pero ya solo esta enorme extensión de territorio marino pues aumenta las probabilidades de encontrar diversas especies de cetáceos las especies más comunes en Costa Rica que digamos en la zona costera pues se pueden ver con facilidad son el delfín bufeo o delfín nariz de botella por traducción de su nombre en inglés el delfín manchado que en el caso del pacífico costero es una especie y en el Caribe en la zona costera es otra especie diferente delfín manchado las diferencias se dan en sus patrones de manchas exactamente y la gran ballena jorobada que es la única especie de gran tamaño que es realmente común en la zona costera del Pacífico en el Caribe esta especie prácticamente no se conoce y desde ese punto de vista la ballena jorobada pues tiene sus migraciones en el caso de nuestra región centroamericana las rutas están marcadas con mucha cercanía a la costa en el Pacífico mientras que en el Caribe se quedan fuera bajan al Caribe pero se quedan reproduciéndose fuera en la parte externa del arco antillano y entran muy poco propiamente al Mar Caribe hasta donde se conoce en la actualidad la ballena jorobada por supuesto que desde la perspectiva de lo que es las actividades de turismo pues está más expuesta pero sobre todo también a los choques con embarcaciones de gran calado lo que conocemos también como tráfico de gran dimensión y pues hay que tomar en consideración todos los factores que vimos de impactos humanos contaminación actividad de tráfico marino el tema de la contaminación acústica y por supuesto pues que la actividad de turismo se realice de una forma que no se convierte en otro problema para estos animales la cuarta especie más común pues es bastante menos común que estas y se la pueden disputar varias especies en algunas partes del pacífico del caribe esto puede variar un poco la falsa orca el delfín tornillo y tal vez la ballena de braille podrían competir por el cuarto lugar en cuanto a las especies más comunes de observar nuestras aguas la orca la orca común también podría por ahí estar compitiendo un poco en Costa Rica esta actividad pues ha tenido mucho crecimiento y realmente que que ha sido en los últimos 20 años antes de eso era una actividad casi nula y y se disparó como en muchas otras partes del mundo al inicio del nuevo milenio eso fue probablemente una simple coincidencia y en el 2005 como parte de una iniciativa de Fundación Promara que se llevó al gobierno después de una serie de talleres en las cuales se evaluó a turoperadores en el 2001 ellos mismos se sorprendieron de ver el poco conocimiento que tenían de cómo realizar la actividad se preocuparon y también pues estuvieron de acuerdo en redactar o colaborar con la redacción inicial de lo que podría ser un reglamento el cual después se le dio ya la conformación de legal de un reglamento y finalmente después de pasar por varios ministerios de sus departamentos legales y el respectivo de casa presidencial pues se publicó como decreto de la república en el 2005 de manera que aplica para todo el país y es muy importante conocerlo como guías definitivamente responsables hay que dar a conocer el reglamento a los turistas el turista bien informado es un turista que se comporta adecuadamente pero un turista mal informado en medio del mar puede ponerse a exigir cosas que nos van a complicar el tur de manera que en ese sentido es responsabilidad del operador de los guías de los capitanes no solo conocer bien sino dar a conocer el reglamento el guía de turismo en general en mi opinión debe ser un educador ambiental y eso le va a retribuir los mismos beneficios sin tener que andar haciendo cosas a escondidas o viendo a ver que no lo estén vigilando o ilegales con el supuesto con la supuesta búsqueda de propinas un tur bien hecho con buena información va a recibir siempre buenas propinas el asunto es conocer el lugar porque eso es importantísimo nadie va a poder hacer un buen tur si no conoce bien el lugar y los sitios en donde se ubican bien los animales y por supuesto cumpliendo con todas las normativas establecidas para el país para la región para la zona si es un área protegida tener muchísima responsabilidad de que ahí más que en ningún otro lugar la actividad se debe desarrollar responsablemente esto no exime de tener las mismas consideraciones y cuidados fuera del área marina protegida pero definitivamente en el área marina protegida hay que tener todavía más conciencia y más educación en cuanto a lo que se comunica a los turistas sin duda la actividad ha traído beneficios a comunidades que estaban muy maltrechas económicamente por la sobreexplotación pesquera en la costa y hay algunas comunidades de pescadores que han convertido totalmente su actividad en un 100% incluso a la actividad de salvación de cetáceos otras comunidades han mantenido su actividad pesquera artesanal como parte de la herencia cultural que le fueron heredadas y por supuesto que eso merece todo el respeto pero sin duda que la actividad de observación no solo cuesta menos prepararla que la listo para irse cuatro o cinco días al mar de pesca sino que no hay intermediario de por medio normalmente eso es un beneficio mucho mayor y por supuesto que los ingresos también se sienten con mucho mayor cantidad digamos que lo que representa digamos la venta del pescado esto no quiere decir que haya que desbalancear las actividades pero pero si es algo que han descubierto o por lo menos han preferido algunos pobladores costeros en algunos sitios en Costa Rica predomina la actividad turística local lo cual es muy valioso muy importante solo algunos sitios se manejan las empresas que son más grandes más fuertes económicamente se manejan desde San José pero lo predominante es el turoperador de microempresa local y por lo tanto pues definitivamente hay que hacer el mayor esfuerzo de parte de las instituciones estatales y también de los que trabajamos en organizaciones no gubernamentales para prepararlos de la mejor forma de la forma más responsable también y que las instituciones involucradas también digamos pongan la parte que les corresponde en términos generales desde el punto de vista de legislación también volviendo a otro grupo de mamíferos marinos pues recordar que que ya hace a ver cinco años me parece que el manatí fue declarado como la especie marina nacional por ley de la república de manera que pues eso le tocó a un mamífero marino que es muy propio del caribe de nuestro país caribe norte y caribe sur al menos y recientemente pues también se han hecho avistamientos en el caribe central donde hay más actividad portuaria de manera que eso es una buena señal y bueno pues muchas gracias por su atención por la paciencia disculpas ahí con las interrupciones y y también por el interés que yo sé que es genuino de todos ustedes un saludo muy particular para para los amigos de ballena de drake este de de limón y por supuesto también de sámara y del copo que son digamos algunos sitios en donde hemos tratado de contribuir y colaborar con la actividad de turismo y de investigación que se realiza desde la fundación y también con el apoyo de otras organizaciones no gubernamentales de colegas como fundación keto como asociación vida como este misión tiburón que siempre hay una colaboración estrecha para para las prácticas y también para las actividades de conservación y manejo de especies marinas y también pues lógicamente con el apoyo de las instituciones estatales a nivel gubernamental como son el MINAE a través del SINAC principalmente y también de guardacostas Capitanía Puertos e Incopedes aquí están nuestros contactos y cualquier pregunta estamos a las órdenes bien muchísimas gracias profesor ha sido una videoconferencia fantástica ya hemos sobrepasado prácticamente las tres horas de conexión esto implica que no tengamos tiempo para preguntas en este momento sin embargo en las siguientes horas vamos a proceder a editar esta videoconferencia con la posibilidad de que ustedes le agreguen sus comentarios a las dudas que puedan tener por supuesto el profesor está colocando acá la información que ustedes pueden utilizar para contacto y comunicarse con la fundación o con él directamente y esto permite la posibilidad de que usted extienda el nivel de conocimiento hacia el punto donde usted desee pues llegar en este particular agradecerle enormemente profesor como siempre la donación de su tiempo y la magistralidad con la que usted maneja este tipo de temas estamos muy satisfechos muy contentos tenemos preguntas o tuvimos preguntas de varios sitios pero bueno las posibilidades no nos permitieron atenderlas sin embargo como le repito pueden ingresar a la a la sección de el canal de youtube donde la videoconferencia va a estar grabada y en unos días vamos a pedirle al profesor que haga una revisión de los comentarios que hay y tal vez él nos pueda ayudar a en este caso poder contestar algunas de las preguntas a todos muchísimas gracias agradecerles su paciencia por los problemas de conexión que pudimos tener en algún momento como ustedes pudieron ver siempre los corregimos con el espíritu de mantener siempre la el hilo conductual de la videoconferencia recordarles que el día de mañana para todos aquellos interesados tenemos otra gran videoconferencia en este caso de corte internacional la señora Carla Aparicio una de las mayores investigadoras a nivel mundial en el águila arpía con más de dos décadas de investigación sobre el tema nos va a acompañar en una videoconferencia que por razones lógicas y de horario va a ser a las cinco de la tarde hora costarricense seis de la tarde hora panameña cinco de la tarde hora costarricense mañana es la primera vez que hacemos una videoconferencia antes de las siete de la noche eso no lo habíamos hecho nunca sin embargo va a suceder el día de mañana a todos pues agradecerle nuevamente profesor algunas palabras para despedirnos por favor pues no realmente agradecerles también el tiempo que destinaron a esta extensa charla que también pues esperamos poder evacuar y aclarar las dudas que pudieran haber tenido o surgido y pues de nuevo pues enviar un saludo especial a todos los amigos y colegas que trabajan en Costa Rica con este tema y particularmente en las comunidades de Vallena Raque Moín y Playa del Coco y Sámara gracias muchas gracias además de esta magistral videoconferencia que hemos tenido hoy que se suma a la que hace unos días el profesor nos había impartido pues tenemos la grata noticia de que él nos va a llegar a donar un poquito más de tiempo en su conocimiento sobre mamíferos y en más o menos una semana aproximadamente oportunamente se los avisaremos el profesor va a continuar con temas relacionados con mamíferos que no nos dio tiempo de cubrir en la primera videoconferencia en la que él nos acompañó profesor muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias que la pasen muy bien buenas noches igualmente a Isetor y a ustedes claro y a don Fernando Guerrero quien hizo posible esta conexión gracias muy buenas noches buenas noches ¡Gracias!